Toda mi vida yo he votado íntegro bajo la palma y yo espero que todos los PNP en esta ocasión utilicen eso como su modelo. Para mí no es difícil, lo he hecho toda mi vida y lo haré en esta elección también. El 4 de noviembre vota íntegro por el PNP en las tres papeletas.